Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. El intérprete de éxitos como Amarillo, Blanco y Verde, durante la cuarentena ha compartido gran cantidad de transmisiones en vivo, lo que ha provocado la curiosidad de sus seguidores respecto al interior de su lujosa casa. Según el análisis que realizó la revista Axis, experta en diseño y arquitectura, la edificación de la casa de J Balvin, cuenta con 833 metros cuadrados de terreno, una lujosa sala comedor decorada al gusto del artista, una zona húmeda de relajación y un espectacular jardín que permite realizar gran cantidad de actividades al aire libre. Por medio de diversas escaleras se accede al segundo piso, una de ellas divide el comedor de la sala, la alcoba principal, también hay un espacio generoso con un gran baño lleno de luz, tiene un jacuzzi en la terraza, un amplio vestir y zonas verdes. Gracias a todos los likes que ha realizado J Balvin, todos sus seguidores se han dado cuenta de la lujosa casa que tiene el artista, dado que ha llamado la atención de más de un seguidor. Por lo que el reguetonero ya ha sido noticia por su lujosa y exagerada casa. Finalmente, las imágenes que muestran el interior de la vivienda rápidamente se viralizaron en las redes sociales, donde alcanzaron gran popularidad en todos los seguidores del artista. ¿Qué piensan ustedes sobre la casa de J Balvin? Recuerden que siempre pueden opinar en los comentarios al final de este video. A mí me gusta pasar la rica, después de las 12 salimos.